¿Cuál fue tu momento de diablos? Estoy viejo. Escuché a algunos niños con los que trabajé hablando de cómo se imaginaban lo que era vivir el 9-11. Mencioné que estaba viviendo durante el ataque y me pidieron que contara mi historia. Como si fuera un veterano de la segunda guerra mundial o de Vietnam. Me di cuenta de que yo era parte de una generación completamente diferente. Cuando era niño, de vez en cuando oía la frase todos recuerdan lo que hacían cuando le dispararon a John F. Kennedy. Nunca lo entendí. Claro, fue un evento trascendental, pero, ¿cómo puedes recordar lo que hacías un día en particular 20 años después? Entonces ocurrió el 9-11, y lo entendí. Recuerdo vívidamente los detalles de ese día casi 20 años después. Recuerdo haber mencionado esto en Reddit hace un par de años, y tuve algunas personas que me pidieron que les contara sobre ese día. Eran demasiado jóvenes para recordarlo. Lo que te golpeó entonces me golpeó también, ese día. Probablemente hay alguien demasiado joven para recordar ese día leyendo esto y pensando, ¿cómo puedes recordar ese día tan vívidamente, 20 años después, solo por el ataque? Solía ser el joven de la oficina a la que los viejos iban a pedir ayuda con el ordenador. Recientemente me encontré yendo a uno de los jóvenes de la oficina para pedir ayuda con el ordenador. En ese momento me di cuenta de que era viejo. Solo sabíamos cosas de computadoras porque solo usábamos computadoras. Hoy en día los niños tienen tantos recursos en línea para aprender sobre computadoras, y creo que las escuelas también están moviendo las clases de computación a grados inferiores. Un sobrino de un amigo estaba aprendiendo conceptos de JavaScript en quinto grados. Yo estaba como WTF ni siquiera sabía lo que era la programación en quinto grados. Cuando me di cuenta de que me había hecho mayor que todas las personas en los programas que veo. Esto es muy cierto. Tengo 31 años y cada vez que busco una nueva celebridad siempre están en los 20. Antes todos los famosos solían ser mayores que nosotros. Tengo 20 años y la gente como Vivi a Elisa me hace sentir viejo. Jesucristo, ella nació en 2001. Literalmente no estaba viva para el 9-11, y tiene mucho más dinero que yo y soy una persona bastante exitosa. Gider, soy viejo. Les decía a mis estudiantes que me gradué de la escuela secundaria en 1973 y uno gritó mi madre ni siquiera había nacido entonces. Cuando veo un video de YouTube que he visto antes, y que tiene casi una década de antigüedad. Cuando ves los comentarios de YouTube diciendo, este video salió cuando yo nací, y recuerdas haberlo visto cuando estabas en la universidad. Para mí es cuando he visto videos de YouTube que tienen una década de antigüedad que vi antes de que fueran videos de YouTube. El nuevo programador nunca había oído hablar de enredos de oficina. Recientemente estuve trabajando con dos compañeros de trabajo que nunca habían oído hablar del mundo de Wayne, y no tenían ni idea de qué canción estaba hablando cuando mencioné Bohemian Rhapsody. Me sentí tan viejo. Escuchando a Wiser en la estación de rock clásico. El álbum azul salió hace 26 años. Di que no es así. Cuando tú y tu médico tienen la misma edad. Tener que hablar con policías que son obviamente más jóvenes que yo. Y solo tengo 27 años. Tengo casi 40 años. Cuando veo a los jóvenes policías de aspecto juvenil me parecen niños jugando a disfrazarse. Señor, ¿sabe lo rápido que iba? Chico, ¿sabe tu madre que estás jugando en la calle? Cuando mi espalda empezó a dolerme las 24 horas del día y mi médico dijo, es algo normal que viene con la edad tengo 27 años. Consigue otro médico. El dolor de espalda no solo ocurre, especialmente no a los 27 años. Lo más probable es que si trabajas en un escritorio, tus músculos centrales se han debilitado mucho y está causando todo tipo de problemas. Hable con un fisicoterapeuta. Cuando pensé que TikTok era la canción de Quesa no sabía que era una aplicación al principio. Yo también pensé eso. Ayudé a criar a mi sobrina. La sostuve cuando nació, le leí, cambié los pañales y le enseñé a leer. Está a punto de graduarse en el instituto. Todavía no puedo creerlo. La niña que solía cuidar de adolescente se acaba de casar y tiene un bebé. Ver a toda la gente en la que pienso cuando era niño ha sido una locura. No puedo superarlo. Recuerdo que sostenía a mi sobrina recién nacida, mostrándosela a mi futura esposa. Mi sobrina era tan linda. La hija de mi sobrina está empezando al instituto. A los 20 años, encontré mi vieja patineta en el garaje de mis padres. Bajé por el camino de entrada, me golpeé con una roca, caí sobre mi cadera y cogeé durante una semana. Recordando que usé una máquina de escribir cuando estaba en el jardín de infantes. También recuerdo cuando uno de mis profesores en la escuela primaria dijo, algún día, será más inusual que una persona no tenga un ordenador personal que tener uno. Eso fue cuando tenían esas viejas computadoras 2 en la escuela. ¿Alguien recuerda cuando las aplicaciones se llamaban programas? Darse cuenta de que las personas nacidas el 11 de septiembre de 2001 tienen 18 años. Ser llamado un dinosaurio recordando cintas VHS y tener que tener un rebobinador externo. He trabajado con 3 personas con las que mi hija fue al instituto. Estornudé esta mañana y ahora me duele la espalda. Acabo de descubrir que los portátiles ya no vienen con unidades de disco. Pero ¿cómo graban su música en el CD? Yo, oh sí, recuerdo haber jugado eso en Nintendo, hablando del Metroid, creo, algún niño, como Nintendo Wii. Yo, Jesucristo, no pensé que era tan viejo. Le mostré a mi primo de 17 años NHL en 99 en la Nintendo 64. Estaba confundido sobre cómo usar el mando, y me preguntó si ya estaba cargado para poder desenchufar el cable. Dijo un jugador en la oficina, ¿PS2 es una consola retro ahora? Maldición, sigo pensando que es NES. Me di cuenta de que entiendo muy poco de la jerga que usan los jóvenes, y no tengo ningún interés particular en saberlo. Ponerse al día con un viejo amigo. Ella comentó, noten que estamos hablando más de nuestras últimas visitas al Doctor, y menos de la nueva película de Star Wars. Eso no cuenta, fácilmente la visita al Doctor fue mucho mejor que la última película de Star Wars. Sentarme en un curso universitario y escuchar a un chico preguntarle al profesor, ¿qué es un World Trade Center? El hecho de que me emociono mucho con las cosas nuevas para mi casa. Déjame traer la licuadora. He guardado mi cheque de estímulo para comprar un nuevo refrigerador. El mío podría morir en los próximos años pero estoy súper emocionado de contarle a alguien sobre la actualización de los electrodomésticos. Tenía unos 40 años y llevé a mis hijos adolescentes a jugar con láser. Lo hice con ellos. Al final, cuando nos quitábamos los chalecos, este niño de 8 años dijo, ese viejo no paraba de dispararme. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi esposa y yo éramos los únicos mayores de 16 años en el grupo y yo era, de hecho, el viejo. Una chica con la que trabajo intentaba quejarse y me decía, ¿sabes que en el instituto tenían el peor wifi? Sí, no puedo relacionarme. Teníamos máquinas de escribir cuando yo estaba en el instituto. Espera, ¿las escuelas tienen wifi hoy en día? Recuerdo que me sorprendió una enciclopedia entera en un solo CD. Recientemente jugué un partido de rugby de exalumnos. Las edades oscilaban entre los 22 y los 60 años. Estoy en la mitad de los 30, y estaba diciendo algo acerca de los viejos. Y uno de los 22 años de edad dice, solo un aviso, eres uno de los viejos. Eso además de todas estas mauditas canas. Cuando toda la moda de los 90 volvió y yo estaba como, crop tops, gargantillas, no para mí, hice todo eso la primera vez, y me di cuenta de que estaba envejeciendo, y convirtiéndome en mi madre al mismo tiempo. Sí, diciéndole a mi hijastra como solía usar las mismas cosas de moda cuando tenía su edad, y recordando a mi madre diciéndome exactamente lo mismo. Cuando empecé a ser invitada a bodas donde realmente me importaba la gente que se casaba. Cuando eres joven te invitan a las bodas de los viejos por tus padres. Me casé y una preadolescente me dijo que era su primera boda. Entonces me di cuenta, ahora soy la persona mayor. Fui uno de los primeros de mi círculo social en casarme. Me sentí demasiado maduro durante mucho tiempo. Luego otras personas empezaron a casarse y parecían demasiado jóvenes. A pesar de tener mi edad, la primera ola de divorcios hace que la edad adulta parezca real, sin embargo guión, ¿no tienes que ser un adulto para divorciarte? Es una cosa tan extraña de experimentar. Tengo como tres amigos divorciados ahora. Es una locura. Cuando las canciones que crecí escuchando se consideran ahora clásicas. O cuando el supermercado empieza a tocar todas las canciones pop que te gustaban en el instituto. Ahí es cuando te das cuenta, te has convertido en su objetivo demográfico suburbano de mediana edad. Creo que sucedió cuando me di cuenta colectivamente de que no puedo inclinarme sin producir algún tipo de efecto de sonido. O O O CERC. Siempre que veo a alguien más joven que yo practicando deportes profesionales. Jugando al modo carrera de la FIFA, y negándose a comprar a alguien mayor de 25 años porque es demasiado viejo. Acabo de terminar de leer las 342 respuestas. Nadie supera lo que dijo mi tía, no me di cuenta de que era vieja hasta que mi hijo menor empezó a cobrar la seguridad social. ¿Cuál fue tu momento de diablos, estoy viejo? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.